Y ahora estamos exactamente sobre una costosísima estructura de hormigón sobre el riacho Formosa. Este es un afluente directo del río Paraguay, estaría a unos 5 o 7 kilómetros de aquí, que indubitablemente esto es un puente, aunque nos hemos enterado por ustedes que el funcionario responsable dice que esto es una alcantarilla. Esta es la prueba flagrante de que, y esto lo digo con vergüenza, que la Cancillería Argentina le ha mentido al mundo y le ha mentido a Paraguay al decir que no había nada. Estamos en el predio donde se va a instalar. Este predio ha sido expropiado hace unos meses por la legislatura oficialista. Las medidas exactas no las sé. Está, como hemos podido ver, estamos en el puente a unos 700 metros de la Ruta Nacional 81, que es la ruta que atraviesa a lo largo Formosa, a la altura del kilómetro 1189. Y queremos recalcar que la decisión oficial del traslado de Dioxitec la tomó el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, el 7 de febrero de este año. Antes, en teoría, supuestamente no se sabía nada, no había nada. Bueno, estamos acá sobre la estructura que es la prueba flagrante de que sí, acá había algo. ¿Esta obra cuándo se pasó? No tenemos idea porque nosotros tuvimos conocimiento de esto hace más de aproximadamente 30 días. Y justamente el 25 de junio pudimos venir con un equipo de última hora que pudo fotografiar. Ahora ustedes lo pueden filmar también. Sin embargo, sin ser muy experto, pareciera que esta es una obra reciente, ¿no? Sí, bueno, pero una obra de este tamaño no se puede haber hecho en meses. Yo he consultado informalmente a amigos ingenieros y me dicen que como mínimo lleva dos años. entre la preparación del terreno, elección y la construcción. Así que esto es la prueba evidente de que el gobierno argentino, lo digo con vergüenza porque Raúl y yo somos argentinos y estamos en territorio argentino, le ha mentido al mundo y le ha mentido a Paraguay. Deseamos manifestar que la Constitución y la ley de Formosa prohíben plantas de un año como la que se quiere instalar en nuestra provincia, la Colea, Comisión Nacional de Energía Atómica. y el gobernador Fidel Frank estamos hablando específicamente de Dioxide, que es una empresa de la Colea y por el cual pediremos que el caso sea investigado por la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación porque Dioxide está siendo expulsada, reiteramos, expulsada de Córdoba donde ha contaminado indiscriminadamente el ambiente. Su radicación ya fue rechazada en tres ciudades de esa provincia y en otras dos provincias como La Rioja y Mendoza. Solo el gobierno de la provincia de Formosa le dijo que sí. Dioxide no puede localizarse en nuestra provincia porque su radicación viola el artículo 38 de la Constitución Provincial y el artículo 13 de la ley provincial 1060. Los médicos de Formosa, junto al biólogo y premio Nobel Alternativo de la Paz, profesor Raúl Montenegro, pronosticamos una dura batalla judicial que en algún momento demostrará la ilegalidad del proyecto que hoy se discute, pero mientras tanto el gobernador Fidel Frank y el ministro de la Administración Federal de Núñez de Vido quieren que cuando esto ocurra, la planta ya esté construida. A tal punto que se ha finalizado un puente secreto en la zona del proyecto también ilegal para facilitar su construcción. Alertamos tanto a la comunidad nacional como internacional sobre esta grave situación institucional que se vive en la provincia de Formosa donde, de forma conjunta del gobierno de la Nación y de la provincia, han violado la normativa provincial para que pueda instalarse aquí en nuestra región ilegalmente una planta de uranio que pertenece a la Comisión Nacional de la Comisión Provincial. Insistimos que no puede organizarse en Formosa porque su eventual adicación viola puntualmente el artículo 38 de la Constitución Local y el artículo 13 de la ley provincial 1060. Esta planta, insistimos una vez más, está siendo expulsada de Córdoba, no es que se va por decisión propia. Tras una larga lucha de las organizaciones ambientalistas y por haber contaminado indiscriminadamente el ambiente de barrios densamente poblados de la capital cordobesa. Una vez más, reiteramos que a nivel nacional su radicación ya fue rechazada en otras tres ciudades de la provincia de Córdoba y en dos provincias más, La Rioja y Mendoza. La única provincia, insistimos, que le ha dado el sí es la provincia de Formosa, que aceptó recibir a la iniciada de Oxitec, pero llamándola NPU, Nueva Planta de Urano, para evitar, sin éxito, según nuestro humilde, pero convencido, que la comunidad pudiera conocer que es la misma planta que está siendo expulsada de Córdoba por haber generado graves problemas ambientales. Esta audiencia ha sido habitada improvisadamente y con el debido respeto al señor subsecretario, responsable de la misma, porque está claro que el gobierno provincial busca aprobar el estudio de impacto ambiental hecho para esa planta, un estudio pésimo, con vacíos tan inaceptables como subjetivos. En ninguna parte figura, por ejemplo, las normas formoseñas que prohíben la instalación eventual de Oxitec o los rechazos de la localización del tubo de Oxitec. Tampoco se menciona que las rutas de la provincia del Chaco, pero donde necesariamente deberán descubrir los camiones en un pie de vuelta, si esto se localiza, prohíben la instalación de material contaminante ya desde el año 1993, en que la ley provincial número 3.912 declaró a Chaco como provincia no plurial. ¿Cuáles son las normas? Existamos anteriormente que prohíben la localización desde Oxitec en el territorio formoseño. El artículo 38 de la Constitución de Formosa expresa la absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares y el almacenamiento de uranio o cualquier otro mineral radiactivo y sus desechos, salvo los utilizados para investigación, salud, relacionados con el desarrollo industrial. El artículo 13 de la ley provincial 1060, en 1993 expresa claramente que queda prohibida la organización en nuestra provincia de pruebas nucleares de la organización de sustancias radiactivas o de sus desechos. FUNAM, AMRA, y si fueron médicos ciudadanos, reiteran o reiteramos que los funcionarios provinciales que organizan la audiencia pública, los funcionarios de nación y provincia involucrados, podrían estar incumpliendo sus deberes, los cuales están penados en el artículo 248 del Código Penal. Peor aún, sus actos pueden ser catalogados como asociación ilícita. Había cuenta que ha cometido un olvido fundamental, como es la proximidad de los terrenos al territorio de la comunidad con, del barrio de Mancón, o lo que 68 en las afueras de nuestra ciudad, y que no se ha dado debido cumplimiento a lo establecido de la Convención 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos Indígenas, que prevé expresamente una consulta que no es esta, una audiencia que no es esta, para los pueblos originarios. Gracias. Gracias. Gracias.